Quise estar contigo Ahora tú quieres estar conmigo Y no, 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 no Quise estar contigo Pero no estás preparado Tengo muchos kilos Tengo puta a mi lado Quise estar contigo Pero no estás preparado Tengo mucha puta No estás preparado Sin mí hay algo que te falta Papi, yo ya te di banda Ya no estoy pa' ti, ya no hay tota Buscándolo en otra zorra Baby, el pasado no se borra Y tu puta lo intenta y no se agota Yo no soy como esa puta Yo no pongo excusas Yo me como el plata aún si no me gusta Papi, yo soy dura Yo estoy en la lucha Se me ve bien Ellas están en la basura Bitch, nada Tú y yo hemos pasado de todo a nada De lo que hemos vivido ya no hay nada Y tú te engañas Dice Llámame mañana Quise estar contigo Ahora tú quieres estar conmigo Y no, 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 no Quise estar contigo Pero no estás preparado Tengo muchos kilos Tengo puta a mi lado Tengo puta a mi lado Quise estar contigo Pero no estás preparado Tengo mucha puta No estás preparado Yo no creo en Dios Yo te creí a ti Como lo hago yo Ninguna gachi Cuando te hago así No puedo resistir Tú estás tú pa' mí Papi, tú estás tú pa' mí Yo no creo en Dios Yo te creí a ti Como lo hago yo Ninguna gachi Cuando te hago así No te puedo resistir Tú estás tú pa' mí Papi, tú estás tú pa' mí Nada Tú y yo hemos pasado de todo a nada De todo a nada De lo que hemos vivido ya no hay nada Y tú te engañas Dice Quise estar contigo Pero no estás preparado Tengo muchos kilos Tengo puta a mi lado Quise estar contigo Pero no estás preparado Tengo mucha puta No estás preparado 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 Gracias por ver el video